Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Tus sentimientos, tus sentimientos, tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Te gusta este tema, está bueno, ¿verdad? Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Javier, DJ Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Tus sentimientos, tus sentimientos Pero de repente todo cambia, te hago falta si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando haga que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Una mirada, un beso, que por sí lo sé Y no sé qué comienza Y te quiero una sonrisa Dos patentes van de prisa Tras la calma del amor Hasta aquí yo llego Aquí es que me muero La agonía es algo fuego Como tú, nadie puede besarme Como tú, nadie puede entenderme Como tú, no encuentro que me abre igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme Como tú, nadie puede entenderme Como tú, es que no hay un amor igual que tú Como tú, como tú Como tú, ninguna Nunca lo habrá Una mañana tibia Una sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja Tu perfil del mar mojado De los primeros buenos días Un café, unas tostadas Un beso que no se olvida Un amor que no se acaba Hasta aquí yo llego Aquí es que me muero La agonía es algo fuego Mami, tenemos que separarnos Ya no hay pre y no voy a negarlo Me cansé de ver que no hay solución Y bebé, no quiero hacerte daño It's over Se acabó Y no hay nada que se pueda hacer Ya tomé mi decisión Y no la pienso romper No me pido otra oportunidad Ah, eh Que me duele verte llorar Ni a los ojos te puedo mirar No me busques y yo no te busco Vamos a darle fin al asunto Tú por tu lado y yo por el mío Sin buscar un respiro Porque se acabó No le veo futuro a lo nuestro Y ya terminó La costumbre nos amarra Cuando se acaba el amor Me cansé Se acabó No le veo futuro a lo nuestro Y ya terminó La costumbre nos amarra Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Te dejo libre Para que busque a quien querer Yo quiero amor Pero a tu lado No lo hallaré Quizá un error He cometido al no mirar Que en tanto tiempo Eras la misma Y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marcó el reloj Quiere llorar mi corazón Sé que mañana Lejos estaré Del recuerdo de los días Que pasamos Y de tu piel Al despedirme Quiero decirte Que te vaya a mi por siempre En tu camino Y no vivas triste Tus pieles luego que se encuentran El amor haciendo Mientras sus paredes Están durmiendo Y al día siguiente Me habla mi conciencia Y no me deja vivir Nos llama el piso del mercado Y seguimos cayendo En la cama fuego Como un infierno Sentenciame Dios mío El día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa De amarnos así Somos seres humanos Jugando a mentir Enfrentando el destino Solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa No tenemos la culpa Del daño y el mal Que a nuestras paredes Podamos causar Nos veremos mañana A la misma hora En el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no No tenemos la culpa Oh no Cien por ciento Vayateame mamá Dale Júrame ahora mismo por Dios Dije de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también corazón Que olvidaste aquellas caricias Y salió un instante de esta canción Volví al recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Si solo quise amarla Fallé en el amor Y si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Ella se fue Lejos de mí Con la promesa De que volvería Y me juró Que iba a escribir Justo al llegar No digo los días Si el tiempo pasó No sé nada de ti Una llamada En tus mejores días Y una canción Te tuve que escribir Estoy esperando Que le escucharías Mi amor La internet Es la red Mundial de comunicación Conéctate Y de una vez Hay señal de tu percepción Porque mi maldito email Sigo un mensaje de mi amada Llegué el iPhone De una llamada Y mi iPod solo toque Esa canción de amor Mi maldito email Casi ciego no vio nada Sigo esperando Esta llamada Y mi iPod solo toque Esa canción de amor Que me acuerda A ti Music by the fan Welcome to Marcy Place ¡Vamos! 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 ¡Gracias!